Música 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 La luz dio, donde yo la aclaré, no sé, nada de igualdad, no he ganado la coro, un premio de fidelidad, desearía a probar eso que yo llamo desde libertad, si yo fuera mujer, si yo fuera mujer, no me tendría que querer, si yo fuera mujer, no me va a salir, no, nada de sostener, nada de pastillas, si yo te las comeré, no me haré, no sé, nada de igualdad, no he ganado la coro, un premio de fidelidad, desearía a probar eso que yo llamo desde libertad, si yo fuera mujer, si yo fuera mujer, y llegué a leer, no me tendría que querer, si yo fuera mujer, si yo fuera mujer mujer, Oh, sí, nada de igualdad, un buen cambio mejor, un premio de fidelidad Desearía probar eso que yo ya no esté en libertad Si yo fuera mujer, si yo fuera mujer, no me tendría que querer Desearía probar eso que yo ya no esté en libertad